En Abadiño, al igual que en otros crímenes, la Unidad de Investigación Criminal y la Policía Científica trabajaron con dos fuentes principales, el cuerpo de la víctima y el escenario del crimen. Leer la escena del crimen tenemos que saber interpretar lo que estamos viendo, buscar la lógica del delito, tenemos que buscar interpretar la cronología espaciotemporal de la mecánica del delito, es decir, si aquello que estamos viendo se concuerda con el delito que se nos está presentando. Como en el doble crimen de Abadiño, el asesino de Leire Rodríguez, que apareció en una cuneta aparentemente atropellada en agosto de 2015 en Bilbao, también simuló un crimen diferente al real. Puede simular un asalto, puede simular un accidente, una imprudencia, creyéndose más listos que la policía y estas personas no solo no se detuinculpan, que además suelen ser partícipes tanto de la búsqueda o de dentro incluso de las propias declaraciones. Cuando somos capaces ya de aflorar el hecho real, normalmente acaban confesando. En la mayor parte de los crímenes existe una relación entre víctima y agresor, e incluso orden de alejamiento o protección previa. En ocasiones el propio agresor es quien llama a la policía y confiesa el hecho, pero cuando se desconoce el autor, la investigación busca los fallos y las contradicciones del principal sospechoso. Intentamos reconstruir sus primeros 24 horas, sus 48, su última semana, su mes, su año, para intentar llegar hasta ver dónde ha podido surgir el problema para que una persona acabe muerta. Investigación por parte de la Arzainza que ha dado por resueltos los 27 homicidios cometidos desde 2014 en la comunidad autónoma vasca, el 68% de ellos dentro del ámbito familiar. Gracias por ver el video.